Hola, hola, hoy estoy aquí de ahí, no con un nuevo entrenamiento, sino con un nuevo video de formas para hacer tal ejercicio, ¿ok? Va a estar en el álbum o en la lista de reproducción técnica o forma correcta de los ejercicios. Hoy vamos a hablar un poco de los abdominales, ¿verdad? Resulta que, como ya les he dicho, el abdomen no se baja con abdominales, ¿ok? Cuando disfrutamos abdominales es para fortalecer el recto abdominal como músculo, ¿ok? Los oblicuos, enfrente, ¿ok? Pero no vamos a bajar la pancita como dicen o las llantitas con ejercicio abdominal, no. Recuerden que esto se baja con cardio, con cardio, más entrenamiento de peso, más buena alimentación, no es una sola cosa la que va a hacer magia, ¿ok? Entonces no pueden pensar que van a tener 800 mil abdominales y van a bajar la pancita, ¿por qué no? ¿ok? Entonces, dicho esto, bueno, si ustedes quieren que se les vea los amados cuadros que muchos desean aquí, tienen que tener un porcentaje de grasa bastante bajo. Vean, yo manejo un porcentaje de grasa entre 16 y 18% y no se me vean el cispas, los cuadros, pero si yo quiero bajar mi porcentaje de grasa, yo tendría que sacrificar otras partes de mi cuerpo para que se me vean el cispas. Y honestamente, a mí, creo que la gente que me conoce sabe que a mí no me desvelan los cuadros aquí, ¿ok? Entonces, dicho esto, vamos a pasar a la técnica, ¿ok? Bueno, primero que todo, cuando vamos a hacer el abdominal acostado, o igual los que hacemos en plancha, cuando estamos estirados, voy a acostarme una vez, acostaditos, cuando estoy acostada, respiro, entonces yo respiro, cuando subo y hago la contracción, boto, entonces yo respiro, hago la contracción ahí, igual si lo hago en otra posición con las manos, aquí, ok, igual si voy con las piernas, ¿ok? Respiro cuando estoy acostado profundo, alinear, contraigo el abdomen y boto el aire, ok, ahí saco todo. Ahí lo deben tener muy en cuenta, es un poco difícil, pero deben tenerlo en cuenta, tratar de mantener siempre, que voy a alzar aquí, vean que si yo me estiro, a mí, yo creo que aunque a una persona que no tenga tanta cola o una persona que tenga mucho más, igual se le va a hacer este huequito aquí, vean que yo paso aquí la mano, vean que salió la mano por acá, ¿verdad? Entonces, este huequito no debe quedar, ¿cómo no debe quedar? Yo adelanto un poco la cadera, acomodo, ¿verdad? La colita, adelanto la cadera y ahí, entonces de ahí, subo, ok, inhalo, subo, este huequito no se debe hacer aquí, vean que ya aquí no paga la mano, esa es una correcta postura, ok. Lo otro, cuando estamos haciendo abdominal, yo tengo que tirar la fuerza en el abdomen, ok, y no en el cuello, yo les voy a mostrar algo que he visto, voy a agarrar este lixito, he visto estos abdominales así, y aún más, para levantar, que casi no se pueden ni levantar porque la fuerza está, están tirándola en el cuello, ok, esto, no está correcto, ok, mucho ojo con las lesiones, sobre todo lesiones de columna, hay que cuidar las cervicales, hay que hacer los ejercicios con techo, porque yo he visto esto, ¿sí? Que yo no sé ni cómo se empagan con esto aquí, ok, el peso preferiblemente si lo van a hacer con un abdominal aquí, subo, subo. Recuerden, yo les digo siempre, traten de tener un punto fijo en el techo, aquí tiene que haber este espacio, no me pueden hacer esto, no pueden subirme, hacer un abdominal con esto pegado aquí, no, no es la forma correcta, ok, yo miro al techo, siento como que tuviera algo aquí que me separa, el cuello de la barbilla, y ahí voy a subir, ok, subo, como si tuviéramos un hilito que nos jala de aquí hacia arriba, igual, si tengo los brazos aquí, vean, pego, espalda, y subo, ok, igual que tengo los brazos arriba si lo hago con peso, ahí, vean que yo todo el tiempo estoy con la mirada hacia arriba, mantengo la posición correcta, ok, porque tenemos que aislar la fuerza, concentrarla en el abdomen y no concentrarla en la cabeza, tienden a concentrar la fuerza, o en aquí, y eso no está correcto, ok, entonces a mantener aquí el espacio, mirar hacia arriba, inhalo cuando estoy abajo, exhalo cuando contraigo y subo, ok, esta es la forma correcta de hacer abdominal, igual, cuando estamos trabajando abdomen bajo, que por ejemplo hacemos con las piernas, es igual, si usted siente que usted está bajando y bajando y bajando, y llega a un punto en que no puede sostener la posición aquí, y se levanta en el buchito, entonces simplemente baje a 45, ok, bajo a 45, ok, que más puedo decir de los abdominales, los abdominales cuando son en plancha, recuerden que la plancha la hacemos perfecta, ok, entonces plancha perfecta es, siempre cuando abre las planchas, concentren todo el peso, el peso en toda la mano, ok, nada de hacer esto, o de hacer esto, ok, la mano, subo, vean que yo estoy ahí recta, yo no estoy ni aquí, ni muy abajo, ni estoy muy arriba, ok, entonces igual, cuando estamos en plancha, tengo que contraer bastante el abdomen, sobre todo porque él se va a querer salirse, recuerden que estamos boca abajo, y él va a querer salirse, entonces igual, si hacemos abdominal aquí, puede ser, no sé, trayendo la rodilla al pente, entonces, uff, uff, ok, igual, abdomen, abdomen, ok, centrar bien la respiración, y concentrar bien la fuerza para ejecutar bien el movimiento, ok, no quiero movimientos a lo loco, se los he dicho, tenemos que evitar lesiones, he visto abdominales que los hacen jalando demasiado el cuello, y no, ok, debemos cuidar siempre la postura, y recuerden que hacer 300 mil abdominales, no les va a sacar los cuadros, ok, cardio, y buena postura, entrenamiento con peso, buena alimentación, esto es un conjunto, como no es un alimento mágico, ni una pastilla mágica, bueno, pastilla si hay, la que nosotros vendemos ahí en la página, pero, siempre tratar de hacer las cosas bien, ejecutar lo mejor que puedan los ejercicios, contraer, la fuerza siempre tiene que estar en el abdomen, y siempre meter, cuando van caminando, se haga igual, buena postura, ir caminando, como digo yo, el pecho fue de espalda recta, y el abdomen contraer, caminar, ok, esta es la técnica correcta en términos generales para hacer abdominales, ustedes saben que abdominales podemos hacer de muchas formas, acostados, en plancha, esta semana vamos a grabar uno de abdominales de pie, muy chévere, pero siempre mantener la buena postura, ok, esto fue toda la explicación de cómo hacer abdominales, yo me voy, los dejo por hoy, nos vemos en la próxima, cómo hacer puntos suspensivos, chao.